Carmen Antonio Arias, de 72 años de edad, quien fue hallado sin vida en una casa en el sector de Santa Clara, al parecer no falleció por circunstancias autoprovocadas, como se habló inicialmente. Según lo que se ha podido determinar luego de la necropsia del cadáver, es que al adulto mayor perdió la vida al recibir una agresión con arma corto contundente a la altura de la cabeza. Vecinos del sector manifiestan que al adulto mayor le había dado posada un nombre de nacionalidad venezolana, quien por razones, aún sin establecer, sería el autor material del crimen.